Adios amor, me voy de ti, me decí macha atrás porque sería guapa tú. Adios amor, yo fui de ti, del amor y de tu vida. Lo decisión a veces, a lo chiste que es como me duele perderte, Vuelve sin olvidarte, porque me fallaste ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!